La pandilla Ross, grabando en T5, no sé si el rap, el no te gusta, y puedes andar hablando para siempre que suena mal. Escucha como empiezo entrompando al mando, organizando mi retórica, métete por el culo a cualquiera de tus críticas. Pandilla mi clica, arrebatado en Santa Rita, grapita y rapido y DJ en pinta, mi rima escrita en sangre no tinta, sacándole la madre a esta sociedad maldita. Mi musa, el fin de los tiempos, le advierte al demonio que es obvio que le queda poco loco. Escucha el flow con sarcasmo, raccomo droga y causa espamo, disparando frases como bala, pa' que los envidiosos abran la boca, se aplaquen y muerdan el asfalto. Solo buen pinta mato, me jaco mi estilo, isofacto, ragnato, novato, ingrato, pato, aparato, está roto, te doto con prosas que exploto, cara de terremoto, floto que floto. No me crees, está claro que no me llega ni al rap de los pies, del uno al diez llevo cien, ¿quién quiere que lo me? Bésame, la me sopló, flow crónico, cara de mongólico, tiene más pinta de marico, raper es circo, cállate ya, jode a otro con tu rollo psicológico. El rap se trata de insultar, aquellos que se creen algo y son adornos, temas que escribo, los grabo y no me conformo, un adicto enfermo que no llena cuadernos. Escucha como frases pego, se haga lejos, no me quejo, eso que estoy viejo, con tu frasecita juego lejos, como con tu ego, me desapego al apego. Un maldito pa' rimar, pa' la pista siempre digo fuego, siempre digo fuego. Se sabe de siempre, al farsante hay que darle descarte, en el pacto que hicimos con el arte, aparte de la protesta. ¿Cuáles son esos que se ponen a inventar? No tienen las bolas bien puestas, pa' invitar a una cancha, se ponen a hablar todas sus anchas. Se explica que cuando digo que no hay caída en la rima, es porque se queda bien parada en la pista. Activoco al garitero de esquina, dale para otra parte con tu fantasía o chisme de niña. Promuevo tu crisis agresivo, también de mentir, trancasos que van directo a tu face, al cuello te le causa un espasmo y esquince. Dale para otro sitio con tu berrinche, ya te lo dije, hablar de quien tu no conoces, eso no se puede, porque puede ser el motivo para que como una coladora tu quedes. Somos plagas, que atacan como la malaria, comandan en la estrategia, causante de tu paraplegia musical. Aquí llega tu fin, sonido en la pista, con base pa' tu delirio, para que el mismo que se pique cuando escuche este contenido, empiece a rebelarse. A duradores tienden primero a voltearse, hay entonces cuando empiezan a lanzarte, sin tu haberle tirado a nadie. Yo no se lo que hacen, no se como se llaman y no se lo que saben, pero te aseguro que cualquiera puede tener instintos demoniales, demenciales. Que la boca van a callarte, palabras estrangularte, en el sitio dejarte, ya no habrá quien te rescate. Porque es tan claro que tu fuiste el que te equivocaste, con quien no debía. Santa Rita, zona fría, de caritas escondidas, escenas que son muy subversivas, comparadas a las del medio oriente. Si no conoces, respete y aquietese, porque anda por ahí, la que lleva y no trae. Dios, gracias por darme el don, que por desgracia, otro desperdicia con sus arrogancias. Le sale burlarme en sus caras, le llevo la distancia, que lo separa de mi constancia. En contra de sus arrogancias, en contra de sus arrogancias. Quítense la máscara, dejen la farsa, quítense la máscara, dejen la farsa. Dios, gracias por darme el don, que por desgracia, otro desperdicia con sus arrogancias. Le sale burlarme en sus caras, le llevo la distancia. Que lo separa de mi constancia, en contra de sus arrogancias. Quítense la máscara, dejen la farsa. Quítense la máscara, dejen la farsa. Malditos, malditos, tienen que aceptar que los malos es lo bueno. En este sistema lleno de ignorantes, y que la televisión es el veneno. Somos los malos que curan los enfermos. Es el sonido blasfemo, en este tiempo.